¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y finalmente conseguí el potencial para subir a nivel 80 a Gladiador así que vamos a hacer una doble review en el día de hoy de su rendimiento en nivel 70 y en nivel 80 con este nuevo uniforme que es su primer uniforme desde que salió el personaje en 2020 lo cual significa una mejora importantísima para él les voy a mostrar que tengo las estadísticas más importantes al máximo estoy un poquito bajo en daño crítico y estoy muy bajo de esquiva pero Gladiador tiene una equipación que es súper básica solamente tiene euros de ataque por ahora así que la parte pretenciosa la voy a poner más adelante si lo llevo a hacer tier 4 repasamos sus habilidades, tiene la curación de Wolverine en su pasiva de tier 2 la habilidad 1 no tiene muchos potenciales, la 2 tampoco pero en la 3 tenemos un potenciador Frenzy de 50% de ataque 30 de defensa y 1 de velocidades la 4 tiene 100% de chance de penetrar superarmadura, inmunidades, etc le da un invencible y le da otro potencial de 50% de ataques y defensas más 40% de índice crítico y elimina incapacitación y la habilidad 5 le da 100% de ataque básico por un ataque es como un proc que se puede pasar a la habilidad siguiente la verdad no sé por qué gente decía que era muy muy bueno para pvp honestamente no lo veo por el kit que tiene un vestido de 4 estrellas le da superarmadura y reducción de daño pero eso solo no es suficiente en la meta de pvp hoy en día para poder destacarse tenemos el tipo de mejora en fase 4 un conjunto de fuerzas culcabriado de fase 8 un artefacto genérico y un obelisco de 140% con daño crítico el uniforme está en excepcional por ahora y así como estamos voy a ir a jefe mundial a hacer algunas pruebas para empezar voy a ir al jefe que más le va a costar a gladiador que es Mephisto y por qué le va a costar más por el simple hecho que es de la clase opuesta con lo cual le va a costar porque tiene una gran 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 desventaja de clase contra Mephisto y no le pasé el proc de Nick Fury pero no importa ahí me olvidé usar la habilidad de tier 3 arranqué bárbaro gameplay maravilloso bien cuando hacemos el gameplay como corresponde gladiador es un personaje que es súper fácil de jugar la rotación es 3, 5 apenas un delay de un segundo y vamos a la 4 y cuando está el tier 3 activo cancelamos la 4 en el tier 3 es un personaje que también es súper rápido para moverse en campo de batalla como pueden ver es tan rápido como Iron Man quisiera dar siglas además voy a bajar un poco la música porque creo que está demasiado fuerte ahí va perfecto disculpen continuamos decía que el gladiador tiene una velocidad de movimiento que es muy muy buena y el delay en la habilidad 5 es mínimo porque tenemos que esperar que aparezcan esas copias de él que van por todo el campo de batalla como si fuera Icaris y en menos de un minuto completamos la primer fase pese a tener desventaja de clase creo que el gladiador tiene altísimas chances de pasar este nivel sé que no es una fase demasiado alta pero para un nivel 70 que tiene desventaja de clase y con un obelisco está bastante bien podría por ejemplo intentar ir a fase 60 y tanto de nul pero honestamente con mi equipación actual que no es la más poderosa sé que no lo haría bien entonces prefiero no exponerlo y no quedar como un mal creador de contenido más de lo que ya estoy así que vine a a Mephisto a una fase mediana ya que no todo el mundo quiere trepar en jefe mundial hay mucha gente que se queda en fase 9 y está bien ahí se me canceló el proc se activó un segundo antes de tiempo y se canceló me canceló todo el daño del tier 3 también perdón hubo un cambio de clima tremendo acá en Buenos Aires y tenía que estomar bueno perdí el libro de lo que estaba diciendo pero en definitiva pienso que el gladiador honestamente lo han hecho bastante bastante bien este traje es bastante fuerte aguanta bastante es muy es un personaje que siempre fue bueno para aguantar daño por esa pasiva de tier 2 esa curación similar a la que tiene Wolverine que tiene incluida en su kit de forma totalmente pasiva lo que hicieron ahora es darle más ataque y darle bueno la velocidad de movimiento ya la tenía pero es casi que no nos tenemos que preocupar por los efectos del jefe porque sabemos que lo vamos a pasar esta fase tardó un poco más por mis propias interrupciones y por mi proc errado pero nos quedan un poco menos de 2 minutos y no tengo duda que lo vamos a pasar pero muy tranquilamente de vuelta se me activó el proc un poquito antes eso porque yo usé la vida 3 antes de tiempo y lo hice activar pero si somos consistentes con nuestras rotaciones de cancelar 3 en 5 y la 5 inmediatamente no con el pequeño delay en la 4 y después a la tier 3 es súper consistente Gladiador podría ser un gran personaje para usar un CTP de energía o uno de destrucción poderoso para aprovechar lo proc amigable que es lo fácil que es activar los proc de los obeliscos y de CTP de energía con su rotación y otra vez tardé en poner el tier 3 esto es mal gameplay de mi parte totalmente pero bueno todavía fíjense que me como este daño y no tengo problema de aguantarlo porque se va curando solito solito sin depender de ninguna habilidad externa vamos a congelar a este desgraciado así puedo concentrarme en hacerle daño 26 segundos ahí va ahí va ahí va tier 3 con el proc de los obeliscos perfecto pues está un poco justo lo bueno es que se mueve rapidísimo Gladiador entonces puedo agarrar el pentagrama enseguida y dedicarme a hacer daño ay no llegué que lástima bueno me quedé corto apenas con Mephisto y saben que vamos a hacer el pase a nivel 80 para que vean que el personaje es bueno lo que si al igual que Beta Ray Bill pasarlo a 80 podemos usar biometrías y deberíamos poder usar plumas también pero bueno eso lo voy a ver ahora enseguida ah ok tengo que usar materiales bueno voy a usar de vuelta la semilla de vida no me oyen tengo 5000 a ver los potencial solamente antimateria ok y por qué Beta Ray Bill podía usar plumas no entendí eso incluso cuando hice en el video por qué Beta Ray Bill podía usar plumas y acá con Gladiador 1 quizás porque Gladiador es un full doble costo y Beta Ray Bill no era de doble costo era o sea cuando hagamos el pasaje a tier 4 va a ser un costo y medio 1.5 de costo que los tier 4 normales pero me refiero por ejemplo al doble costo de los uniformes que cuestan mil cristales más estos materiales también cuestan más de lo habitual es como raro no 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 sé por qué con Beta Ray Bill podía usar plumas y acá no debería ser parejo para los dos pero bueno no pasa nada ya casi estamos bastante antimateria bastante oro otra vez me estoy quedando sin reservas maldita sea pero creo que esta es la última ¿no? sí hemos llegado a nivel 80 conseguí mis cristalitos y les voy a mostrar la rotación de Beta Ray Bill para que vean que la estoy haciendo más o menos bien no es que yo me la inventé porque la idea es usar los dos el potenciador frenzy de la 3 el proc de la 5 y el potenciador frenzy de la 4 ok acá tenemos con el tier 3 incluido 3 5 apenas delay 4 y cancelaron la 6 esa es la rotación que estoy tratando de hacer no estoy haciendo un buen trabajo porque honestamente no he practicado mucho porque quería terminar de desbloquear el maldito potencial pero bueno esa es la rotación me olvidé de ver cuántos golpes hizo ah porque salió el no acá tengo más enemigos entonces no era parejo 3 5 4 6 acá tenemos la cantidad de golpes exacta son 140 golpes lo cual no está nada pero nada mal así que vamos a ir de vuelta al mismo nivel de Mephisto que obviamente ahora deberíamos poder pasar sin ninguna dificultad pese a tener desventaja de clase y si se preguntan por qué tengo este equipo lo mostré brevemente lo voy a volver a mostrar mi alrededor tiene la habilidad liderazgo además de la habilidad fuerte y además de la habilidad de alquiladores así que puede aprovechar full los beneficios de White Fox y al ser un héroe aprovecha también los beneficios de Nick Fury estamos dándole prácticamente el mejor equipo posible se pueden experimentar distintos equipos podríamos usar incluso su propio liderazgo y usar otro soporte pero bueno los soportes que da Nick Fury la verdad que son bastante importantes también entonces por qué no aprovecharlos en la ronda anterior tardamos un minuto en pasar esta primera fase vamos a ver cuánto tardamos ahora otra vez no usé el tier 3 bien uy Dios cómo me cuesta incorporar el tier 3 en este personaje vamos a ver cuánto tarda esta vez con el nivel 80 ya habilitado ok no se activó el proc del obelisco para nada o si se activó no lo vi ok ahí está bien un poquito menos 10 segundos menos 15 segundos menos si le gusta ahí va ahí va ahí va la idea es cancelar rápido entre el 4 y el tier 3 hay que ser muy rápido porque si no perdemos la ventana del proc honestamente Gladiador es junto con Beta Reveal el personaje que más ha ganado en esta actualización hasta ahora falta revisar a Icon y a Quasar pero por ahora miren jajaja 40 segundos para la segunda fase que me costó como 2 minutos lo puedo congelar no ya me parecía que no bueno ahora Mephisto me tira esta fase violeta que la odio con todo mi alma pero yo pienso que Gladiador se la va a aguantar esta última no la voy a a tratar de correr fíjense que me estoy aguantando todos los ataques de Mephisto sin problema Gladiador pasa rapidísimo y se aguanta muy bien todo el daño que le está tirando Mephisto encima el D-Day es apenitas en la 5 es muy muy cortito si si practican y le agarran la mano la rotación es súper fácil y es súper consistente les va a ser muy fácil jugar con él y recuerden que estoy en este en este piso con un obelisco de aumento del daño 140 imagínense lo que puede llegar a ser este hombre o este alienígena con un CTP de energía pum no lo había podido pasar está bien jugué medio mal la primera vez pero me sobró más de la mitad del tiempo vamos a probar otra cosa bueno estoy acá en Dormammu porque un compañero de alianza me dijo que no hago suficientes testeos en Dormammu que es el modo de juego más importante para mucha gente porque acá es donde consiguen materiales de Tier 4 así que vamos a ver cuánto tarda Gladiador en pasar Dormammu solo acá cancelé la habilidad 5 demasiado pronto no importa ahí pueden ver que no aparecieron los clones por así decirlo y me quedé sin daño en gran parte de la rotación bueno vamos a hacer la comparación honestamente pienso que Gladiador va a ser un gran personaje para tener en cuenta en lo que es ABX el día de combate hombre puede llegar a ser un reemplazo para Pantera Negra que fue un reemplazo de Caballero Luna si bien Caballero Luna todavía resiste por la colección de equipo Gladiador también tiene una colección de equipo de la cual voy a hablar en otro momento porque las colecciones de equipo son temas polémicos si los hay desde el momento que las introdujeron en el juego y esta nueva de Guardia Negra Galaxia no es la excepción pero no me voy a meter a full con eso todavía bien 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 vamos un minuto diez y ya estamos casi en las últimas barras para hacer un tier tres honestamente no está nada pero nada mal obviamente si fuera tier cuatro iría más rápido y hoy en día todas mis rondas de Dormammu las hago con mi tier cuatro por una cuestión de tiempo pero por supuesto para poder hacer Dormammu antes de tener tier cuatro tenemos que venir con los tier tres un minuto y medio la primera fase la verdad no está nada mal ahora le va a costar un montón más por el tema de la reducción de la perforación adicional y que tiene un obelisco entonces le va a costar es imposible que no le cueste más ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? ahí va es inevitable honestamente que le vaya mal acá por la perforación si tuviese otra otra equipación si tuviera un STP de energía incluso quizás iría más rápido pero honestamente los los obeliscos no pueden ignorar la la perforación de la la reducción de la perforación adicional lo cual hace un montón de daño a su performance me voy a quedar con el minuto y medio que utilizó para pasar la primer fase y vamos a hacer un último testeo ¿ok? vamos a intentar Jin honestamente esto no lo practiqué antes es una fase 9 no es una fase muy alta pero es Jin es el jefe más difícil del juego se me activó el pro con la habilidad 3 porque Jin hizo aifre no importa no importa vamos para acá está acá y ahí vamos espero que lo pase bien y no hacerme quedar como un idiota una fase 9 de Jin que no tiene requisitos estoy usando de vuelta el mismo equipo que es de vuelta el mejor equipo que le puedo dar a Gladiador para que aprovechar al máximo el poder del personaje que es lo que todos deberían hacer porque irían con personajes que no son óptimos obviamente no todo el mundo tiene desbloqueada a Nick Fury obviamente no todo el mundo tiene desbloqueada a White Fox pero bueno en la medida de lo posible Nick Fury se puede comprar con cristales en la batalla legendaria de Capitano Marvel White Fox se puede comprar con cristales en las misiones heroicas entonces si juntan algunos cristales y están esperando algún evento de bonificación de cristales pueden conseguirlos a ambos y se consiguen un liderazgo y dos soportes espectaculares así que no sé qué están esperando honestamente para conseguir a ambos que si bien Nick es premium no es tan premium se puede conseguir con cristales que es lo que hice yo gente no me canso de repetirlo yo compré a Nick Fury por 2500 cristales y si tienen esos 2500 cristales quizás en vez de comprar una batalla legendaria podrían comprarse a Nick Fury porque les va a cambiar la vida honestamente un minuto y medio me quedan 17 barras con todas las ¿dónde fue? qué hija de me canceló todo bueno vamos a hacer este minijuego Emma voy a sacrificar a White Fox no tengo ganas de hacer el minijuego chau una menos sacrificado perfecto y ahora le vamos a dar la potencia de Nick Fury y al ataque no sé si sabían esta estrategia pero para no perder tiempo si están cortos de tiempo sacrificen a un personaje que no haga daño total la pasiva de soporte va a seguir en el equipo no es que el personaje tiene que estar vivo para que la pasiva esté activa ok y honestamente estoy muy sorprendido y muy contento de haber hecho esta prueba porque no pensé que pudiera pasarse a Jin con la mitad del tiempo de sobra si ya sé pero se me empezó a hacer esos ahí al toque esos últimos segundos la verdad gran personaje gravedor gran uniforme ha cambiado por completo el personaje es un personaje absolutamente que se parece mucho más a Superman de lo que se parecía con su look básico pese a que su look básico tiene un poco más de semejanza a Superman Superman contra Genero también era muy muy poderoso así que esta es la versión de Superman que tenemos en el juego que más se parece a Superman es una alienígena tiene todos esos superpoderes diganme ustedes en los comentarios que le parece el personaje si se lo van a comprar dejen un like si les gustó el video compartan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan muchísimo y nos vemos la próxima soy Kid Bourbon y me despido hasta luego chau chau